Yo soy Charo, la hechicera Sentada en un bar, mis bebidas mezclo con mis lágrimas Sentada en un bar, mis bebidas mezclo con mis lágrimas Mis amigos me preguntan, cual es la causa de mi tristeza Con la voz entrecortada les contesto Yo no lloro de dolor, son lágrimas de amor Yo no lloro de dolor, son lágrimas de amor Es que es la primera vez que me enamore Es que es la primera vez que me enamore Es que me enamore Locamente, ciegamente Lo quiero como a nadie Porque es el amor de mi vida Y yo no lo busqué Simplemente sucedió Por eso estoy segura que lo que siento es amor Y si fuera posible, yo los llevo a la altar Y junto a mí lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero tener Hasta que Dios me lo permita Y junto a mí lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero tener Hasta que Dios me lo permita Es que me enamore Locamente, ciegamente Lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero Lo quiero como a nadie Porque es el amor de mi vida Y yo no lo busqué Simplemente sucedió Por eso estoy segura que lo que siento es amor Y si fuera posible, yo los llevo a la altar Y junto a mí lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero tener Hasta que Dios me lo permita Y junto a mí lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero tener Hasta que Dios me lo permita Música